en los centros en que crece, se produce, nace el conocimiento, lo distribuimos en un medio social, nos alimentamos en lo que tenemos de él y lo devolvemos en acciones conjuntas a la sociedad. Nunca posiblemente como hoy ha sido tan urgente contribuir significativamente a las universidades en esta tarea de resolver los vastos problemas nacionales, cada vez más complejos, cada vez más urgentes y entre ellos, particularmente, el problema lacerante de la pobreza y la desigualdad. Sabemos bien que en nuestro tiempo cada día es más claro, que el sendero para poder enfrentar con éxito el desafío de un mundo que corre con una aceleración pertenece, para enfrentar con éxito una sociedad desafiante del conocimiento que emerge ante nosotros, para enfrentar el desafío de poder insertar nuestro país de manera exitosa y a cargo del progreso integral en el concierto de las naciones. El desafío de hacer nuestra mayor riqueza con nuestros hombres y mujeres, armados con escudo y adaga para enfrentar con éxito el reto de una sociedad globalizante que está aquí ya entre nosotros y que hemos enfrentado.